Entonces, todo esto ha generado malestar en Ricardo. Yo lo entiendo. No voy yo a ponerme a pelear con él, que es cosa de comprender cuál es mi situación. Yo no me puedo quedar callado, ser omiso, mucho menos cómplice, porque entonces me van a decir otros que antes no pagaban impuestos y porque a mí sí me cobras o nos estás cobrando y a él no. Bueno, pero no solo me lo podría decir el señor Fernández de Oxxo, que pagó 12 mil millones, o Walmart, que pagaron 12 mil millones, o Televisa, cuando hizo su acuerdo con Univision, que pagaron también como 10 mil millones. Si no me lo puede decir cualquier contribuyente, un maestro, un trabajador, ¿por qué me pides que yo pague impuestos sobre la renta? ¿Para qué me pides que yo pague IVA, que yo contribuya, si los de arriba no pagan? Entonces, por eso el enojo, a eso lo atribuyo, puedo estar equivocado, puedo estar equivocado. Pero lo atribuyo a que hay una campaña hablando de la incapacidad del gobierno y abriendo el micrófono para que me mienten la madre, los que son entrevistados, pues la verdad, ayer me acordé bastante de Manuelita. Mi amor, mi madre, que era muy buena, como todas las mamás, y está en el cielo. Y ella no está padeciendo, sufriendo por eso. Y en mi caso, pues no tengo ningún problema de conciencia, estoy cumpliendo con mi responsabilidad, estoy cumpliendo con mi deber. Claro, no es oponernos a la crítica, tenemos que garantizar el derecho a disentir, por eso lo expongo. Somos libres y no podemos estar pensando igual. Aspiramos a que haya una auténtica democracia, no una dictadura. Y queremos que no se confunda la oligarquía, que es el gobierno de una minoría, o a favor de una minoría, con una democracia. Porque antes lo que había, el señor Zedillo, el señor Calderón, el señor Fox, el señor Salinas, eran representantes de grupos de intereses creados, no representaban al pueblo de México. Ahora queremos establecer una verdadera, una auténtica democracia. Porque repito y repito y repito, desde que Aristóteles definió las formas de gobierno, seis formas de gobierno, no las tienes ahí. Ahí, la oligarquía, pues es el gobierno de la minoría y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, no se puede decir, vivimos en una república democrática, cuando en realidad los que mandan son una minoría. Y la democracia nada más es una fachada. Nosotros queremos que haya una auténtica democracia, un gobierno del pueblo, para el pueblo, que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres. Y eso es por lo que estamos luchando. Pero sí te contesté más o menos. Bueno. A ver, la forma. Sí. La monarquía, esto es lo que todavía hay en algunos países, es el gobierno en el que sólo un hombre es el soberano, el rey. Aristocracia es la forma en que algunos hombres gobiernan. O sea, también una élite. Y democracia, forma de gobierno en que la multitud, el pueblo, ejerce la soberanía, el poder. La soberanía es el pueblo, el pueblo soberano. Y las otras tres formas que él considera injustas, es la tiranía, es el desvío de la monarquía, cuando el soberano gobierna de acuerdo con sus propios intereses. O sea, cuando el rey no gobierna para sus súbditos, sino en su provecho, en su beneficio. La oligarquía, forma degenerada de la aristocracia, porque puede funcionar un gobierno aristocrático de unos cuantos, pero la oligarquía significa que se gobierna buscando el interés de los ricos, protegiendo a la minoría. Y la demagogia, desviación de la república, en la que se busca sólo los intereses de los más pobres y no de todos. Hay un debate sobre la traducción correcta de este término. Algunos traducen como democracia. Esas son las seis formas de gobierno que definió Aristóteles. Tres puras y tres impuras. Tres justas y tres injustas. Entonces, ¿qué queremos? Una democracia. Un gobierno del pueblo, no una oligarquía. Todo esto ayuda para ir entendiendo lo que está sucediendo.